El año 2023 es el decisivo de cara a las elecciones del 2024. Los amarres que no se puedan hacer en estos 12 meses no se harán en el 2024. Y si se hacen, no van a surtir efecto porque usted necesita de cara a la opinión pública, de cara a la gente que vota, un tiempo, digamos, un tiempo necesario para que todo sea creíble. Incluso las alianzas, no las del tipo estrictamente electoral, porque hay alianzas o acuerdos que se dan en virtud de otras cosas. Ahora bien, ¿a qué viene todo esto? A que David Collado y la familia Vizzini ha visto cómo en apenas 4 o 5 días del año 2023, las cosas se han apresurado de manera vertiginosa. Y hay un aspecto clave aquí, que es la vicepresidencia de la República, que por dicha candidatura están compitiendo de Ligna Ascensión, ministro de Obras Públicas. Está compitiendo también Carolina Mejía, la hija de Hipólito, y está compitiendo Raquel Peña, que es la actual vicepresidenta. Pero ella quiere quedarse en ese mismo cargo. Ella no quiere que la muevan, a no ser, imagino yo, que a ella, que la desplacen desde la vicepresidencia hacia lo que se conoce como el Ministerio de la Presidencia o el Ministerio Administrativo. Imagino que no le caería mal. Y otro que está compitiendo es también David Collado por ser candidato vicepresidencial. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Que la familia Vizzini ha entendido como una presión a Luisa Binader todo esto que está haciendo ahora mismo el expresidente Hipólito Mejía. Incluso un rumor de que él estaría dispuesto a permitir que su hija se vaya con Abel Martínez como candidata vicepresidencial. Esto último entiendo que no es más que un rumor. Lo veo como algo casi imposible. Dándole apenas un 1% por aquello del margen a la duda. Dándole margen a la duda. ¿Pero qué pasa? Bueno, cuatro o cinco días son más que suficiente. Por parte de la familia Vizzini para saber que esa posibilidad de que David Collado sea candidato vicepresidencial se está alejando como algo posible en los pocos días que van del año 2023. Pero en aras de revertir eso, parece que pensaron lo que viene a continuación en 30 minutos. Porque es algo muy arriesgado. Juan Vizzini le habría hecho saber al presidente algo tan escueto, pero comprometedor como esto. Si David Collado no va a ser el candidato vicepresidencial tuyo en estas elecciones del 2024, entonces tú lo vas a tener compitiendo internamente en unas primarias del PRM por la candidatura presidencial. Usted acaba de escuchar bien. Quienes están detrás del proyecto David Collado le han dejado saber de manera clara y precisa al presidente Luis Abinader que si David no es el candidato vicepresidencial, va a competir por la nominación presidencial no en el 28, no en el 32, sino justo ahora en el año 2024 contra Luis Abinader, quien por cierto aún tiene unos problemas pendientes con cientos de miles de PRMistas en las bases de ese partido y que el presidente lo que tenía previsto era resolver eso haciendo lo que hizo inicialmente, que las nuevas, entre comillas, autoridades de la dirección ejecutiva del PRM fueron designadas en una especie como de reunión a puerta cerrada en donde solo unos cuantos tenían la facultad de votar y decidir, más no las bases de ese partido. Pero el presidente hizo eso de manera inteligente para comprometer a las, entre comillas, nuevas autoridades para que un poco más adelante, en efecto, se hiciera lo mismo con el presidente. Que sin la necesidad de pasar por una convención interna sea seleccionado como el candidato del partido de cara a las elecciones del 2024. Que por cierto, algo similar le está pidiendo Manuel Jiménez al PRM. Yo voy a ser su candidato, pero yo voy a ser su candidato solo y si ustedes me aclaman como tal. Yo no voy a pasar por el escrutinio de una convención. Le ha hecho saber Manuel Jiménez al PRM. Pero eso también deja implícito otro escenario. Oh, bueno, si a mí me insisten en que para yo ser candidato a la reelección por la alcaldía de Santo Domingo Este, pues yo me voy del partido y me lanzo como candidato por la fuerza del pueblo. Esto último él no lo ha dicho, pero el presidente en su foro interno teme eso. Por lo tanto, si usted ve que a Manuel Jiménez lo seleccionan como candidato del PRM sin pasar por una consulta en una convención, ya usted sabe a razón de qué se tomó esa decisión. Entonces, el presidente Luis Abinader tiene ahora un escenario triple. Porque por un lado tiene a Manuel Estrella y su grupo exigiéndole que Raquel Peña se quede en la vicepresidencia. Por el otro tiene a Hipólito Mejía presionando para que sea Carolina Mejía, su hija, la candidata vicepresidencial. Y ahora se le suma la familia Vichini, diciéndole que si no es David Collado el candidato vicepresidencial, va entonces a competir justo ahora, obligando con toda seguridad a que se dé la bendita primaria. Y se supone, dicen las encuestas, es lo que he leído, que después de Luis Abinader, la figura política PRMista mejor valorada en el país es nada más y nada menos que David Collado. Con toda seguridad, el presidente no se esperaba esta jugada arriesgada de la familia Vichini que a última hora ha decidido emprender la estrategia del todo o nada. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedón. Con solo pegar cuatro números, te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra cuatro de Lotedón. En el día del Poder Judicial, en la sede de la Suprema Corte de Justicia y conmemorando dicha fecha, se juntan el presidente de la Suprema y el mandatario Luis Sabinader. Es un asunto de protocolo. El presidente va. Oh sorpresa la que se llevó el mandatario porque lo que escuchó de Luis Henry Molina fue una especie de sermón rebelde. Como en esas ocasiones que los curas, aprovechando la presencia del presidente, pero aprovechando aún más que el protocolo obliga a que éste haga silencio, le dicen de todo. Los curas católicos rebeldes le hablan de la corrupción, le hablan de las promesas incumplidas, etcétera, etcétera. Algo similar ocurrió, pero en esta ocasión quien lo decidió hacer fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia delante del presidente que en buen dominicano lo que le dijo fue presidente, amarre a esa gente que usted colocó allí. Refiriéndose a ya usted sabe quién porque le hizo una crítica muy dura al Ministerio Público. Le dijo al presidente que el Ministerio Público está para actuar a prontitud para que se decida justicia en todos los procesos. Esto haciendo referencia a cómo tras solicitar 12 y o 18 meses los casos apenas están en la etapa preliminar. Pero también habló Luis Henry Molina de los más de 16 mil reos que existen actualmente en el modelo penitenciario a raíz de que de manera constante los fiscales del Ministerio Público se decandan al vuelo por la prisión preventiva. Con toda seguridad, Luis Henry Molina está aquí indirectamente haciendo su papel de doble agente. En esta ocasión en favor de los perjudicados en el gobierno de Danilo Medina, pero no deja de tener razón, aunque no sea una persona que al vuelo goce, digamos, de la credibilidad de muchos en el país. Ahora, le está diciendo al presidente que fruto de esa fascinación con la prisión preventiva tenemos en nuestro modelo penitenciario 16 mil personas, 16 mil personas, muchas de las cuales bien podrían estar en su casa, no en prisión. Y esto representa, por cierto, un alivio de recursos para el Estado. O representaría, pero oh qué ironía, que lo que no representa un alivio de la carga económica para el Estado representa, digamos, directamente una bonanza para los bolsillos de los corruptos que se mantienen de ese sistema. Porque la prisión preventiva es la materia prima para que se mantenga la corrupción. Usted solo puede extorsionar al preso dentro de una cárcel X. Y por eso la necesidad de que haya tantos presos preventivos, aun cuando incluso el simple sentido común nos haga determinar cualquier otra cosa menos eso. Ahora bien, Luis Henry Molina le ha sacado en cara al presidente Luis Abinader todo esto. En el acto conmemorativo del Día del Poder Judicial en la sede de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y por qué Luis Henry Molina se da el lujo de hacer esto? Bueno, pues porque entre otras cosas ya él sabe, ya él infiere que para algunas cosas en lo adelante el presidente Luis Abinader necesitará nada más y nada menos que a Danilo Medina. Brilla por su ausencia el polémico Pepe Vila. ¿Sabe usted quién es Pepe Vila? Bueno, el españolito de la ONU después que agarró y le dijo de todo a los generales ex jefes de la Policía Nacional cosa que no hacía falta que él mencionara nombre porque en el momento que él dice desde el director hasta el más simple raso es evidente que está incluyendo a los ex jefes. Desde luego hace una distinción con el actual director de la policía el mayor general Eduardo Alberto Ten. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó señores? Bueno, Pepe Vila no tiene networking en República Dominicana. Su única relación primaria es la del presidente Luis Abinader y la misma es más que suficiente. Pero el hecho de que no tenga familia, de que no tenga a quien deberle favor pues no fue obstáculo para que de una forma u otra los ex jefes de la Policía Nacional incluso algunos que tienen vínculos con el gobierno le pusieran un stop a este asunto. No fue necesariamente la demanda o el intento de demanda nada que ver pero este silencio de Pepe Vila obedece a la presión de los ex directores de la Policía Nacional. Para muchos estos señores no eran más que digamos ex jefes y punto que ya habían perdido poder. Yo dije no, no es así. Eso no es a lo loco. Esos ex directores de la Policía Nacional no se van sin dejar parte de su estructura intacta. De hecho, quiero que sepan y pienso que esta es la primera vez que esto se dice en algún medio local y me disculpan la tos. Estoy un poco agripado. Quiero que sepan que esas estructuras operan o se quedan operando en favor de un futuro jefe. Me explico. Juancito Pérez es el director de la Policía pero los cinco jefes que se fueron justo antes de él en línea cada uno fue dejando su estructura y esa estructura interna la ponen a operar en consenso en favor de Carlitos Mojica un tal por ejemplo Carlitos Mojica que tiene perfil de ser el próximo director de la policía. Entonces por eso que usted ve esos nombres de policías que salen en las digamos en las noticias de que fulano y fulano un hecho tal y resulta que dos de los implicados eran miembros activos de la policía nacional o que uno de los implicados fue hasta hace poco miembro de la policía. Así es que operan esas bandas internas que obedecen a estructuras que despachan con un exdirector de la policía. Esa es la primera vez que se plantea esto pero había que decirlo. Entonces Pepe Vila se puso muy ligero y al final del día no podían presionarlo directamente a él pero sí se podía presionar al presidente Luis Abinader. Ellos querieron cosas hicieron que el presidente cortara por lo sano antes que el asunto se escapase totalmente de las manos. Pepe Vila miren lo mandaron a callar de la misma manera que en un momento le pidieron a a esta muchacha a Jenny Berenice que por favor le baje un poco al asunto que le baje un poco pero en el caso de Pepe Vila fue más drástico fue peor. Los generales en República Dominicana ya sea en el ejército ya sea en la policía nacional o en el ministerio de defensa siguen conservando una cuota de poder y ese poder se hizo palpable en el momento en el cual salió la filmica aquella de como el general Félix Comprés digamos le daba el disparo aquel a Manuel Duncan pero nunca salió el video de cuando Manuel Duncan galleteó al general ¿por qué? Bueno porque como los generales son los que manejan el negocio de las cámaras de seguridad en República Dominicana y como a ellos no les interesaba que se viera un general abatido por un civil pero sí que se viera la fírmica de las repercusiones de lo que le ocurre a un civil que osa desafiar a un general entonces por eso usted nunca vio ese video de cuando le dan la galleta pero el video existe el video está y lo tienen unos cuantos de ellos ahora Pepe Vila lo mandan a callar en lo que la chava y viene porque tampoco el presidente Luis Abinader quiere tener problemas con los generales no importa no importa que estén retirados ojo con eso no importa no importa no importa no importa